Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Santiago. Hoy vamos a platicarles sobre Easton, los wheelsets y diferencias que hay entre cada uno de ellos. Bueno, vamos empezando por este aro. Este es un aro especial para ruta triatlón. Es un aro muy ligero, es 700, fibra de carbón y muy importante esto. Viene ya preparado, puedes usarlo con cámara, con aire, tubeless, como prefieras. Pero una ventaja que tiene aquí es que tiene ya listo para hacerlo tubeless y no tienes el problema de que te esté fugando aire y pues es mucho más ligero y mucho más eficiente. Ahora, este es un aro más pensado para lo que es gravel. Es un aro de medida 650. Es un aro que viene para freno de disco, center lock y para un cassette XD. Entonces, este es un aro de aluminio. Lo hicieron de aluminio para poder soportar un poco más de impactos en lo que es en la montaña, en las brechas. Entonces, es básicamente la diferencia del por qué uno con el otro no lo hicieron de fibra de carbón. Estos rines, estos wheelsets son para freno de disco center lock con Shimano y con un cassette para XD con SRAM. Lo hacen de esta manera por preferencia del mercado que les gusta mucho usar Shimano en frenos, pero en transmisión poner SRAM. Los dos aros vienen también ya preparados para hacerlo tubeless o ponerlo con aire. Entonces, es una gran ventaja que ya desde fábrica el aro viene listo para trabajar como tú prefieras. Y bueno, los invitamos a que conozcan nuestra página web. Vengan aquí a visitarnos para que puedan analizar y aprender las diferencias realmente entre estos dos aros. Son aros de muy alta calidad. Estamos aquí para lo que necesiten. Yo soy Santiago Rodríguez. Esto fue Easton. MDH, no se te olvide.